La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Meditar, meditar Y lo más importante, hermanos y hermanas Para acceder a la conciencia filial La praxis La práctica de la filación divina Un estado alerta de conciencia Por poner en práctica el Evangelio de Jesús Hay que leer permanentemente hermanos y hermanas a Mateo Hay que leer permanentemente a San Marcos Hay que leer permanentemente a San Lucas Hay que leer permanentemente a San Juan Vivir, vivir el Evangelio de Jesús, hermanos y hermanas Empeñarnos por vivir ese Evangelio, el Evangelio del perdón incondicional El Evangelio de la paciencia El Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio del Nacer de Nuevo De la inocencia de los niños y de las niñas El Evangelio del 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 Evangel Llegar a la meta, a la conexión con la esencia, la conciencia de la esencia, la certeza de la esencia. Nuestras tres C's. Conexión, conciencia, certeza. Y sabemos, hermanos y hermanas, la mejor escuela, la mejor institución, la mejor para llegar a este estado sublime de iluminación, la Santa Madre Iglesia Católica, la institución que Jesús fundó. Puntos. La adoración perpetua, hermanos y hermanas, oremos y trabajemos para que tengamos en todas las parroquias y capillas de la República Dominicana la adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Comencemos con los cenáculos. Es algo fácil, es simplemente todos los sábados, todos los sábados de cada mes, comenzando a las seis de la mañana, el santo cenáculo. Se expone el Santísimo en el altar mayor. Se ejerzan los cuatro misterios. Y preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, recordemos que tenemos una gran tarea en este siglo XXI, el siglo de la Virgen de la Altagracia, el siglo donde vamos a dar juntos un gran salto cualitativo. Que va a incidir en la educación, en la salud, en la gobernabilidad, en la justicia y en el medio ambiente. Nosotros queremos proteger, cuidar, hermanos y hermanas, la Madre Tierra, nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros mares. Cuidar lo que Papá Dios nos ha dado a nosotros, la Madre Tierra. Bien, hermanos y hermanas, trabajemos nuestra consigna. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. Y la historia se acelera, hermanos y hermanas, desde el punto de vista espiritual, desde la iluminación. Desde la iluminación busquemos este estado de santidad que coincide con un estado de conciencia. La conciencia de que somos hijos de Dios y que por fin, hermanos y hermanas, por fin, esto lo sabemos en nuestra escuelita. Bíblicamente, ¿cuál es tu verdad más profunda, hermano? Bíblicamente, ¿cuál es la verdad sobre ti que la Biblia te revela? Que tú eres hijo de Dios. Esa es tu verdad más profunda, que tú eres hijo de Dios. Dios te ha creado para hacerte su hijo, su hija. Debemos dar gracias al buen Dios todos los días. Gracias, amado, eterno y adorado Padre, porque me has creado para hacerme tu hijo. La mujer para hacerme tu hija todos los días. Dale gracias al Padre, amado, eterno y adorado Padre. Gracias por haberme creado para hacerme tu hijo, el hombre, la mujer, tu hija. ¿Y qué queremos, hermanos y hermanas? Que la verdad más profunda de mi existencia tenga incidencia en mi vida. Eso es lo que queremos. Y la verdad más profunda de mi existencia, hermanos y hermanas, es una verdad religiosa. No es una verdad científica. No es una verdad filosófica. Es una verdad teológica, religiosa. Esto es profundo, hermanos y hermanas. Mi verdad más profunda es una verdad religiosa. Yo tengo que comportarme como un ser religioso. Que tal religión es religar, conexión con una realidad trascendente. Es decir, que está por encima de lo inmanente. Lo inmanente, hermanos y hermanas, es todo lo creado, lo que existe aquí en la Tierra. Es inmanencia, inmanencia. Natural, pero hay una realidad trascendente. Entonces nosotros nos percatamos, percibimos y vivimos de que nuestra verdad más profunda tiene muy poca incidencia en nuestras vidas. Yo soy un ser esencialmente religioso, pero eso no se manifiesta en mi vida. ¿Dónde está mi relación con Dios? La adoración a Dios. El hacer la voluntad de Dios. Entonces en esta espiritualidad, hermanos y hermanas, buscamos que nuestra verdad más profunda, que llamamos esencia, nuestra verdad más profunda, que llamamos identidad sobrenatural, nuestra verdad más profunda, que llamamos verdad eterna, y nuestra verdad más profunda, que llamamos nuestro yo soy trascendente, tenga incidencia en nuestras vidas. Eso es lo que buscamos, eso es el fin, el objetivo de nuestra escuelita de la filiación divina. Y esa verdad va a tener incidencia en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo la internaliza. El Espíritu mismo, nos enseña Pablo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Y la historia, desde el enfoque religioso, se acelera desde el estado de santidad, desde la iluminación, desde el despertar. Hermanos y hermanas, estamos analizando un salmo bellísimo, que repito siempre, es el salmo que leemos todos los domingos primeros. El primer domingo de cada mes, leemos el salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. El verso 4 dice, Ya lo dice la palabra, hermanos y hermanas, gustad y ve cuán bueno es el Señor. Que cuando un ser humano gusta y ve cuán bueno es el Señor, vive este salmo. Pues tu amor es mejor que la vida. La vida, hermanos y hermanas. Nada mejor que Dios. Es mejor que la vida. La vida con su inteligencia, la vida con su conciencia, la vida con su capacidad de amar. Pero hay algo aún mejor, Dios. Por eso mis labios te alaban. Alabar al Señor. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que el fin de nuestra vida espiritual es precisamente Abba bendito y alabado. Una alabanza. Al final del itinerario espiritual, lo que va a quedar es Abba bendito y alabado. Una alabanza permanente. Que por fin sabemos quiénes somos y actuaremos según quiénes somos. Hijo de Dios. Luego la alabanza. Gracias, amado Padre, porque me creaste para hacerme tu hijo. La alabanza permanente. Alabanza y acción de gracia por la creación. Alabanza y acción de gracias por la redención. Alabanza y acción de gracia por la beatificación, por la divinización, por darnos el Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos y hermanas, recordarles que nosotros aceptamos esta reflexión que hace el Padre Gobi cuando comenta el Pentecostés en su folleto sobre el Cenáculo. Cuando el Padre Gobi comenta el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo, él dice que estamos esperando una nueva fusión del Espíritu. Nosotros conectamos esta expresión o esta petición del Padre Gobi con nuestra espiritualidad de la filiación divina que consiste en la conexión con nuestra esencia. Pero esa conexión la da el Espíritu Santo. Entonces hablamos, hermanos y hermanas, en nuestra escuelita de un cuarto soplo del Espíritu Santo. Aceleremos este cuarto soplo. El primer soplo, la encarnación. Segundo soplo, el bautismo de Jesús. Tercer soplo, Pentecostés. Cuarto soplo, que es el que estamos esperando, la conexión con la esencia. Conexión con la esencia. Hombres y mujeres conectados con su esencia a un nivel más elevado que la conexión con nuestra existencia. Cuando eso llegue, hermanos del Varda, nosotros veremos cambios sustanciales en toda la historia de la humanidad. Los apóstoles provocaron cambios sustanciales en el devenir de la historia, pero fueron santos. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que los saltos cualitativos en la historia de la humanidad desde el enfoque religioso se operan desde la santidad. Jesús provocó el cambio más profundo. Los apóstoles continuaron esos cambios, pero Jesús es el santo de los santos y los apóstoles fueron santos. luego, hermanos y hermanas, si nosotros queremos provocar cambios sustanciales en la humanidad, debemos ser como Jesús y como los apóstoles y como los santos. Sin santidad la cosa sigue igual, hacemos algo, predicamos, pero no hay saltos no hay saltos cualitativos. No hay saltos cualitativos. Los saltos cualitativos a nivel de vida, de enfoque religioso, se operan, hermanos y hermanas, desde la santidad. Aceleremos el cuarto soplo del Espíritu Santo, conexión con la esencia, hombres y mujeres conectados con su esencia, conscientes de quienes son hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Amén. Amén.